Ya son las 8 de la mañana con 52 minutos y tal cual lo habíamos adelantado del inicio de Arriba Gente para hablar de la actualidad de la coalición de gobierno y de las iniciativas que está impulsando recibimos al senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, un gusto estar en el programa. Buen día. Bueno, de la misma manera, se dio a conocer en estas últimas horas que por unanimidad la mesa política de su sector político aprobó esta posibilidad de salir a recolectar firmas para buscar una solución a cientos de miles de personas que tienen problemas de deudas incobrables. Por estos tiempos, mucho se ha hablado a lo largo de estos últimos meses particularmente. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa iniciativa, Manini? Sí, así es. Nosotros ya hace un par de años en el Senado planteamos un proyecto de ley para buscarle solución a tantos miles de uruguayos endeudados, particularmente aquellos que son considerados deudores irrecuperables por el propio Banco Central, es decir, cuya expectativa de cobro de las deudas es prácticamente que nula. Entendemos que es un problema realmente grande, de una magnitud, yo diría que casi escandalosa. Se estima que hay alrededor de 700 mil uruguayos en esa calidad de deudor irrecuperable y nosotros entendemos que tiene que haber una solución desde el sistema político. Hemos presentado un proyecto de ley, el proyecto de ley, si bien en su momento se aprobó en comisión, en el Senado, después en el plenario no fue aprobado, volvió a la comisión, lo hemos reformulado, lo hemos presentado, hemos hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que hubiera un, digamos, un consenso, un aporte para lograr las mayorías necesarias para que sea ley esa solución. Bueno, y en su momento, ya hace varios meses, anunciamos que si no había solución legislativa íbamos a recorrer el camino del plebiscito constitucional. Hemos esperado que hubiera algún aporte o que hubiera alguna señal de apoyo al proyecto o al menos de, bueno, de aportes para cambiar y mejorar el proyecto, no la ha habido hasta ahora. Y como aquí hay un tema de plazos, porque realmente la recolección de firmas es todo un proceso que lleva su tiempo, hay un trámite previo ante la Corte Electoral, después hay, bueno, el proceso de la recolección, el chequeo, etcétera. Nosotros no podemos seguir esperando esa solución o ese aporte de los demás partidos indefinidamente. ¿El plazo es porque se querría plebiscitar junto con las próximas internas? Exacto, junto con las próximas elecciones nacionales. Entonces, el plazo último para presentar las firmas ante la Corte Electoral es en abril del año próximo. Y todo ese proceso lleva su tiempo. Entonces, lo que ayer se decidió en la mesa política de Cabildo Abierto es iniciar ese proceso sin perjuicio de que si hubiera un acuerdo legislativo en las próximas semanas o en los próximos meses, nosotros incluso lo anunciamos ayer, estamos dispuestos a cortar el proceso y ir por la vía legislativa, que es lo que realmente queremos, porque aparte es la forma más rápida de soluciones que haya una ley y no es todo este proceso que lleva un año y medio por lo menos. ¿Cómo está ese diálogo con el Partido Nacional? Bueno, hemos recibido señales en estos días de que en las próximas horas, tal vez hoy, tal vez el lunes, se nos va a presentar un proyecto alternativo del Partido Nacional o aportes a nuestro proyecto. Y bueno, lo vamos a analizar con seriedad y responsabilidad. Lo mismo puede haber algún aporte de algún otro partido. Nosotros, si podemos llegar a una solución legislativa, que sea solución, porque de repente la propuesta solamente alcanza a algunos pocos o no es solución a nuestro entender, y bueno, entonces seguiremos el camino trazado. Pero si hay una solución legislativa, es lo que nosotros realmente queremos, y bueno, vamos a ir por la solución legislativa. Ahora, si no hay, ya el proceso de recolección de firmas lo estamos empezando. La semana próxima vamos a presentar el texto a plebiscitar. ¿No es el mismo que había presentado anteriormente Cabildo? Nosotros habíamos presentado un proyecto de ley. La ley tiene varios, digamos, componentes, artículos, que para un plebiscito constitucional es demasiado extenso. Nosotros creemos que con un par de conceptos, esos conceptos son, primero que nada, el de la deuda justa, o sea, no la deuda que el acreedor pretende hoy cobrarle al deudor, si no la deuda que nosotros entendemos es justa de acuerdo a determinados parámetros, y también el de ponerle ciertos límites a las tasas de interés. Nosotros decimos, lo hemos dicho anoche, pero lo venimos repitiendo hace tiempo, hay un artículo de la Constitución, el artículo 52, que dice claramente, está prohibida la usura. Lo dice claramente. Uno va a la Real Academia Española, ¿qué es usura? Usura es interés excesivo por un préstamo. Bueno, hay una ley vigente, la ley 18.212, aprobada en el año 2007, que establece determinados parámetros que llevan a que los intereses que se puedan cobrar sean del ciento y pico largo por ciento, que es lo que se ha venido aplicando durante todos estos años al ciudadano de a pie, al que tiene una tarjeta, al que pide un crédito. ¿Esto también incluye, por ejemplo, a los deudores en UR del Banco Hipotecario? Y bueno, en el proyecto de ley nuestro no discriminamos ningún tipo de deuda, sea deuda pública o privada, está todo incluido. Nosotros lo que decimos que interés del ciento y pico largo por ciento es interés excesivo por un préstamo, porque la inflación en este país no llegó en todos estos años nunca al 10%. Y si es interés excesivo, de acuerdo al diccionario, es usura. Y si es usura, la ley va contra la Constitución, porque la Constitución dice que está prohibida la usura. Pero uno de los principales argumentos de quienes no están apoyando el camino parlamentario es que podría afectar la imagen, por ejemplo, de grado inversor de Uruguay, lo que sería la estabilidad económica que presenta, por el impacto que podría tener justamente una reestructura en este tipo de deudas. Yo creo que a veces se agitan ciertos fantasmas para, bueno, apoyar determinadas posturas. Yo no puedo creer que apoye la imagen del Uruguay el buscar darle la posibilidad de reestructurar la deuda a centenares de miles de personas que ya son considerados deudores irrecuperables, que ya se sabe que no van a pagar nada. Yo no puedo creer, honestamente, que eso afecte la imagen del Uruguay. Pero implica, por ejemplo, que no paguen la deuda, no existe, implica que la van a pagar de otra forma. O sea, ¿qué es lo que establece con respecto a eso para quien de repente no maneja exactamente cómo sería el sistema? Le agradezco la pregunta. No es un perdonatuti, no es perdonar la deuda. Ya el título del proyecto desde el primer momento lo dice, dice reestructura de la deuda. Yo le pongo como ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto que una intendencia a los deudores de patente les hace un nuevo cálculo, les saca moras, les saca multas, les hace un plan de pagos para que vuelvan al circuito y vuelvan a pagarlo? Lo hemos visto una y otra vez. Bueno, esto es algo similar. Gente que hoy está previsto que no va a pagar nada, darle la oportunidad, reestructurándole la deuda, de que pague. Lo nosotros establecemos en nuestro proyecto de ley un concepto de deuda justa. Llevamos la deuda a unidades indexadas, le ponemos un interés mínimo anual para que el prestamista pueda resarcirse de sus costos y de esa forma darle la oportunidad al que hoy sabemos que no va a pagar nada porque es deudor irrecuperable, la oportunidad de que mediante un plan de pagos pague algo, pague lo que se considera la deuda justa y pueda reingresar al sistema financiero del cual hoy está excluido. ¿No está el problema de, estoy pensando, por ejemplo, en no sacarle el costo o no bajarle el costo al agua para que no se tome más? ¿No está el riesgo de, ah, bueno, yo mejor soy deudor incobrable porque igual después me reestructura la deuda y lo arreglo? Porque también es una perspectiva. No, no, esto es por una única vez, digamos, y con un plazo determinado que se va a actuar con los deudores actuales. Después y para adelante alguien incumple con las nuevas reglas porque también le ponemos límite a las tasas de interés porque si no, si se sigue prestando al ciento y pico largo por ciento, en poco tiempo tenemos el mismo problema de vuelta. Nosotros creemos que hay que cumplir con la Constitución y no permitir la usura. Yo no sé, riesgos hay de todo tipo, pero creemos que en este caso el problema es de tal magnitud que no podemos venir para el costado y dejarlo que esto continúe así como ha venido, siendo durante años hasta llegar a esto de 700.000 uruguayos. Eso mismo, Manini, usted hablaba de 700.000 personas que aproximadamente son deudores incobrables por parte del Banco Central. ¿Qué porcentaje estiman que a partir de este proyecto que se podría convertir en ley podrían retomar el pago de su deuda y finalmente quedar al día? Nosotros pensamos que más de la mitad de esos deudores podrían reestructurar su deuda. Hay un límite de patrimonio, de ingresos, etc., encima del cual no están comprendidos en nuestro proyecto. Porque está también quien pide un préstamo para pagar otro préstamo y así sucesivamente llega un punto donde ya no se puede. Exactamente, acá se busca unificar todos los acreedores, digamos, y que el acuerdo sea con la totalidad de los acreedores. Va a haber un comando de campaña que va a llevar adelante esta idea de recolección de firmas. ¿Cómo va a estar integrado únicamente por Cabildo? ¿Van a participar organizaciones de la sociedad civil? Nosotros ya hemos escuchado y recibido expresiones de algunas organizaciones que podrían sumarse a la recolección de firmas y a todo este proceso hacia el plebiscito. Bueno, vamos a esperar que ellos mismos definan. Nosotros en los próximos días, además de presentar públicamente cuál sería el texto a plebiscitar, estamos trabajando en eso, también vamos a anunciar la composición de ese comando de campaña pro-plebiscito, pro-deuda justa, vamos a ver cómo lo vamos a llamar, que se va a organizar e instrumentar todo el mecanismo para empezar lo antes posible. Hay un trámite previo con la Corte Electoral que tiene que validar el texto y eso lleva un par de semanas. Pensamos que a finales de este mes, principios de agosto, ya estaremos en condiciones de comenzar el proceso. ¿Quién va a estar al frente de este comando? Bueno, es parte de las cosas que vamos a definir. Va a haber una persona que será como el referente en torno a este tema. Exactamente, esa comisión va a tener un presidente, un vocero. Bueno, la idea es empezar ya el proceso lo antes posible porque aparte los tiempos son cortos. ¿Hay un número que calculen que asciende esa deuda de esas 700.000 personas que estarían considerados deudores incobrables? Bueno, hemos solicitado los cálculos exactos, no lo hemos recibido aún desde las autoridades económicas, pero lo cierto es que si son deudores irrecuperables, la expectativa de cobro tiende a cero, más allá de lo que sea la deuda. Y acá lo que estamos haciendo es reestructurar para habilitar a muchos de ellos a que paguen. Yo la verdad que entiendo que todas las partes ganan. Gana el deudor, pero también gana el acreedor que algo va a cobrar. Esa unificación de la deuda se había hablado en algún momento que podría hacerse a través de una página web, porque uno dice también, bueno, ¿cómo concentramos toda esa información para llegar a un único pago o a un único crédito? Bueno, los mecanismos, porque indudablemente es mucha gente y eso va a requerir un esfuerzo administrativo muy grande, los mecanismos van a pasar por, digamos, página web, por digitalización, pero también nuestro proyecto de ley interviene en última instancia la justicia, al no haber acuerdo, esto va al ámbito judicial. Ahora, sería, pensando, ¿no?, porque hay todo tipo de deudas, puede ser desde un crédito, a ver, con una institución pequeña, con un banco, ¿este proyecto podría reunir y considerar a todas esas formas? Sí, 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 lo que el proyecto habla es de, digamos, el deudor tiene que denunciar o mediante declaración jurada expresar todas sus deudas con los acreedores y participan todos los acreedores en ese proceso, es decir, que la idea es que sea integral todas las deudas de una persona. El proyecto de ley nuestra habla de deudores de buena fe, habla de cierto nivel de patrimonio de la persona que debe, es decir, tiene distintos componentes para que no sea, digamos, primero que no es un perdón a tuti y, segundo, no quiere favorecer a ningún tipo, llamémosle entre comillas, de avivado. Manini, es indudable que recientemente ha habido situaciones de tensión dentro de la coalición con Cabildo Abierto, en referencia al caso de la exministra de Vivienda, en el caso Heber, y quizá de sus palabras de, comenzamos con la recolección de firmas, si no hay una respuesta parlamentaria, puede leerse como una presión, puede interpretarse, que también puede interpretarse como una tensión que continúa dentro de la coalición de gobierno, lo cual se refuerza con algunas declaraciones que han sido mediáticamente conocidas, incluso de integrantes de Cabildo Abierto. ¿Cómo está hoy Cabildo Abierto dentro de la coalición? ¿Realmente se llevó a un punto de no retorno? No, no, no. Yo pienso que Cabildo sigue aportando, sigue participando y tratando de sacar adelante las soluciones, ya sea en la vía legislativa o en los ámbitos que le toca trabajar. En este caso, el anuncio de que íbamos a recorrer el camino del plebiscito, lo hicimos en noviembre del año pasado, cuando en el plenario del Senado se rebotó el proyecto de ley, o sea, se volvió a la comisión. Nosotros dijimos, si no hay solución legislativa, vamos a transitar este camino. Quiero decir con esto, no es nada nuevo, no es algo de estos últimos días, de estas últimas semanas, sino que lo venimos anunciando desde hace varios meses. Claramente Cabildo tiene posiciones diferentes en muchos de los temas que hacen a la vida de la gente, posiciones diferentes que le hemos manifestado desde el primer año, desde el primer momento, no es de ahora, de estas últimas semanas, por algún hecho que haya ocurrido. Y bueno, eso a veces genera cierto tipo de discusión o de tensión. También hay otros partidos de la propia coalición que a veces hacen planteos que nosotros no estamos de acuerdo y que puede llevar a algún tipo de discusión. Pero no creo que esto, como se dice vulgarmente, pone en riesgo la continuidad de la coalición. No, no, nosotros seguimos aportando, seguimos formando parte de la coalición y entendiendo que la herramienta para encontrar soluciones para la gente es esta coalición de gobierno. Manini, ¿en qué se basa usted para enviar ese mensaje que hizo llegar a militantes de Cabildo Abierto respecto a un plan que se está creando desde Torre Ejecutiva, una ofensiva contra su persona, Irene Moreira y todo Cabildo? Bueno, mire, eso fue un WhatsApp que yo mando en un chat, en un círculo de allegados por determinada razón, por determinada confianza que yo tengo. Es un mensaje privado en el cual yo expreso mi sentir en base a elementos que yo manejo personalmente. Es algo privado. Yo no tengo por qué estar dando explicaciones públicas de algo privado. Quienes a mí me... Alguien lo hizo público. ¿Eh? Alguien lo hizo público. Alguien lo hizo público, sí, señor, pero yo no la hice como declaraciones públicas, por lo tanto no tengo por qué estar haciendo aclaraciones públicas de algo que yo dije en privado. Pero, claramente, cuando yo digo algo en privado o en público, yo lo digo desde lo que yo siento, desde lo que yo estoy convencido y a veces tengo elementos para decirlo. Yo he dicho, si alguien quiere que yo le aclare los términos de ese WhatsApp personalmente, yo lo recibo en mi despacho y le aclaro el por qué dije esto, esto, esto y esto. Pero no quiero estar agregando, como quien dice... ¿Hubo comunicación desde Torre Ejecutiva, el propio presidente? No, 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 ni de Torre Ejecutiva, ni de ningún actor político. Nadie me ha recriminado, ni he dicho nada. Yo simplemente, mi intención es no seguir agregándole nasta al fuego, como se dice vulgarmente. Creo que lo mejor acá es mirar para adelante, seguir pensando o mirando el bosque, mirando las soluciones que la gente requiere y no, digamos, buscar elementos que nos terminen, digamos, enfrentando o distanciando donde nadie gana. Pero como sociedad es difícil no hacerse eco, más allá de que era algo privado, desde el momento que pasó a ser público, cuando de repente en algún pasaje se habla de que se quiere probar que son tan corruptos como ellos, estando dentro de una coalición de gobierno y habiéndose hecho inevitablemente público, es algo que afecta a la sociedad en algún punto y que no tiene doble interpretación. Bueno, yo le repito, el que quiera que yo se lo aclare personalmente, se lo aclaro, yo eso fue una comunicación privada y esas comunicaciones, por más que hayan trascendido, no tengo ningún interés en estar haciendo... No, creo que, siguiendo un poco la línea de lo que plantea Vero, hay como... Creo que se descolocó un poco, sobre todo a los votantes de la coalición, respecto a, bueno, pero, ¿qué pasa entonces? ¿La coalición sigue, no sigue? Si se está hablando que hay una ofensiva desde la misma interna, ese fuego amigo, que se denomina muchas veces, ¿cómo puede ser que sigan adelante? ¿Prima o está por encima los intereses del país y de la coalición, más allá de la interna? No sé cómo es el diálogo hoy con el presidente, pero... Mire, para nosotros siempre está por encima de todo el interés de que se pueda dar la gobernabilidad y las soluciones a los problemas de la gente. Basta remitirnos al año 2020, le digo por ejemplo, cuando se hizo un homenaje en la Cámara de Representantes al Partido Comunista y Cabildo Abierto no entró. Yo los invito a ir a las actas y ver lo que dijeron blancos y colorados de Cabildo Abierto por no haber entrado a sala, ¿no? En ese homenaje. Cuando se discutió la ley forestal un par de meses después, las cosas que dijeron de Cabildo Abierto, blancos y colorados en sala, vayan a las actas. Y nosotros una y otra vez dijimos, bueno, vamos a mirar el bosque, vamos a mirar adelante. Acá lo importante es que el Uruguay tenga solución a un montón de problemas que son realmente gravísimos y que hoy están sin solución. Nosotros no podemos, no podemos, por un tema coyuntural o por una situación a veces hasta cercana, digamos, estar generando un mayor distanciamiento o poniendo de reina a la gente en definitiva. Ya nos tenemos que despedir, pero quizá no es lo mismo una asistencia o no a un homenaje o una votación o no a determinada ley que el no apoyo a un propio ministro de la coalición de gobierno, como pasó, por ejemplo, con Heber. Es como decía Magui, ahí es algo que está pasando coyunturalmente dentro de la coalición de gobierno. Bueno, ahí hay dos lecturas. Nosotros no apoyamos las políticas de seguridad pública o al menos parte de esas políticas porque entendemos que se está errando el camino en algunos aspectos y lo hemos dicho una y otra vez desde que era la arañaga el ministro, o sea que no es nada nuevo. Eso es una cosa. Y otra cosa es el no apoyo. Cuando se votó la censura, nosotros no acompañamos la censura porque entendemos que no es un tema de ministro, sino de política. Eso es marcar simplemente lo que Cabildo piensa de determinado tema como lo hemos hecho en un montón de temas, lo hemos hecho en el tema forestal, ahora en el tema deudas o en tantos otros temas, en el tema drogas. Cabildo tiene posiciones diferentes y las manifiesta. En el caso de la interpelación, bueno, era un momento de decir claramente nosotros con estas políticas tenemos ciertas diferencias y así lo expresamos en nuestra moción final que en definitiva fue lo que expresó lo que Cabildo sentía. Pero después cuando llegó el momento de la censura dijimos no, no es por la censura que es el camino, sino que el camino es cambiar las políticas y no a las personas. Así que, bueno, se puede interpretar de distintas maneras, pero Cabildo claramente quiere encontrar soluciones y darle las mayorías a esta coalición para que encuentre soluciones a una serie de problemas. ¿Fue un acto de corrupción la situación que se dio con la entrega de vivienda Olga Camacho, más allá que ella tenía otra vivienda, estaba fracturada y esas viviendas estaban vacías? ¿No se violentó de alguna manera la normativa vigente? Yo pienso que no. Yo creo que del Ministerio de Vivienda hay que hablar cosas que ayer decía aquí mismo el ministro Lozano. Hay que hablar de las 65.000 soluciones habitacionales, hay que hablar de las 25.000 viviendas en construcción, hay que hablar de algún par de elementos que son esenciales. ¿Por qué debe haber muchas Olga Camacho distribuidas por todo el país donde tiene que subir escaleras fracturadas y demás? ¿Por qué a una militante que además trabaja en su despacho sí y a otra persona no? No, es que a nadie se le dijo que no en ese caso, a nadie se le dijo que no. Si alguien está fracturado y vive en un tercer piso y no puede subir escaleras y hay una vivienda libre a nivel del piso, a cualquiera, sea del pelo que sea... ¿Puede ir al Ministerio de Vivienda y se le va a otorgar una vivienda así? Pero habiendo libres y habiendo posibilidad, nunca se le debe haber rechazado a nadie. Que diga a alguien, a mí me lo negaron y yo estaba quebrada. Ahora, acá se pone el foco en esa vivienda y en la otra no sé quién y no se pone el foco, por ejemplo, que se cambió acá el paradigma o el sistema de aprobación de la vivienda social habilitando otro sistema de construcción que fue revolucionario o que se bajó el interés de las cuotas, de las cooperativas, un reclamo de muchísimos años que todas las cooperativas fueron beneficiadas con eso en la misma administración y se pone el foco en una o dos viviendas si se entregaron bien, si se entregaron mal. Yo creo que acá hay como una cierta distorsión de la realidad o magnificación de determinados... No, se lo consulto porque en el caso anterior con esas viviendas, apartamentos de la zona de la aguada, donde se dio ese primer caso, que se dio a conocer con una militante también de Cabildo Abierto, había otra señora que decía, yo también soy mamá, yo quiero saber qué va a pasar porque yo no quedé en ese sorteo, pero otra persona sí. Y seguramente su caso no se trató porque no se presentó de la misma forma. Yo le puedo asegurar que habría que analizar las 20 y pico de mil viviendas que se fueron entregando a medida del tiempo a ver cuál es el problema. Acá se focaliza en este y en este porque identificaron que son simpatizantes de Cabildo Abierto. Yo creo que acá se magnifica la cosa en un sentido y no en otro. Me parece que está, digamos, distorsionada la realidad muchas veces. Bien, Manini, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Cerramos por aquí la entrevista con el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Cabildo Abierto Gracias por ver el video.